Hola amigos, yo soy Jesús López. Normalmente yo no salgo a cuadro, ya que considero que el tema a tratar en cada uno de mis videos es lo más importante y quiero compartirlo con ustedes sin ningún contratiempo, motivo por el cual también no utilizo intros ni los utilizaré en ninguno de mis próximos videos. Quiero aprovechar la ocasión ya que en este canal hemos llegado ya a 10 mil suscriptores, muchas gracias la verdad a todos los visitantes también que se han interesado alguna vez por nuestros videos, un agradecimiento por sus comentarios y también por sus críticas ya que de todo esto aprendemos. Los invito también de la misma manera a visitar mi segundo canal que se denomina El Transformador, aquí abajo en la descripción del video les dejaré el enlace. Vámonos a ir ahora sí directamente con el video de este día, espero que les sea útil y muchas gracias y vamos adelante con el video. En el video de hoy vamos a tratar como podemos sacar un aspa de ventilador que se ha pegado a la flecha. Suele pasar en algunos modelos más atrasados como en este caso, pero también puede suceder en algunos de los modelos más recientes, ya sea por calentamiento, porque ha tenido humedad y se nos dificulta sacar el aspa. Aquí vamos a quitar los quitas que sostiene el aspa y veremos que no podemos sacarlo fácilmente. Podemos aplicarle algunos lucicantes, denominados aflojatodo, que puede venir en spray o en aceite, pero estos demoran algún tiempo en hacer su efecto, en surtir efecto. Y a veces necesitamos hacerlo con tiempo limitado. Vamos a hacer un extractor casero, un extractor especialmente para estas aspas, ya que los extractores para poleas vienen muy gruesas en ocasiones las pinzas y los que son de dos obviamente no servirían para poder utilizarlo en este tipo de aspas. El de tres, pues también si son muy gruesas las pinzas, no se podría. Así que vamos a hacer un extractor para este tipo de aspas en ocasiones difíciles y con un material muy sencillo. Solamente utilizaremos alambre galvanizado y un tornillo con tuerca. Bueno, el material que vamos a necesitar, como les comentaba, es un tornillo con tuerca. Este es de dos pulgadas, debe ser del diámetro menor a el de la flecha que corresponda el ventilador. Tengo aquí un rollo de alambre galvanizado. Este es del calibre 14, puede ser el calibre 14 o calibre 16. No debe ser ya más grueso porque se dificulta el doblarlo o más delgado también perdería fuerza. Así que vamos a indicarles el procedimiento. Voy a acercar un poco más el ventilador. Vamos a poner el tornillo en el centro. Recuerden que esto es para sacar en buenas condiciones el aspa. Esta aspa es de un material quebradizo, así que hay que hacerlo con cuidado. Nunca debemos de alzarlo y golpearlo porque podemos dañar la flecha, inclusive romper la armadura del ventilador o romper el aspa. Entonces ese es el motivo de hacer este extractor. Vamos a poner el tornillo aquí en el centro y vamos a calcular la distancia de aquí, de la orilla del aspa, de abajo al centro. Y cortaremos unos tramos de alambre de ese tamaño aproximadamente, para darle una vuelta al tornillo y engancharlo en la parte de abajo. Vamos a hacer tres piezas. Vamos por la primera. Aquí ya cortamos tres tramos de alambre, pero como les comento vamos con la primera. Aquí en este caso que el plástico es muy quebradizo, podemos inclusive ponerle un tramo pequeño de termofit. Este es un tramo térmico que podemos adherirlo al alambre antes de hacerle un doblez. Este es el doblez que va a ir enganchado en el aspa para no dañar o romper el aspa a la hora de jalar. Aquí podemos hacerle un doblez, es lo que vamos a hacer. Hacerle un doblez que va a ser el gancho, el gancho, si lo alcanzan a ver, que va a ir en la parte de abajo. Este es el que va a sujetarse en la orilla del aspa. Y ya con el tornillo acá arriba lo que vamos a hacer, a ver si alcanzan a aparecer ahí, es un doblez hacia el centro. Y vamos a darle una vuelta. Una vuelta para engancharlo en el tornillo. Le vamos a dar otra pequeña vuelta sobre su mismo eje. Y vamos a cortar con unas pinzas. Y con otras pinzas vamos a acabar de darle una vuelta más. Para que quede bien hecha la circunferencia. Y ahí tenemos el primer brazo. Vamos a hacer lo mismo con los otros dos lados. Ese va a ser el primero. Vamos a hacer otro desde arriba de este alambre hacia la orilla. Y el que sigue desde arriba del siguiente alambre a la otra orilla. Vamos a hacerlo los tres y continuamos con el video. Ya tenemos hechos los tres brazos con los tres ganchitos que vamos a poner en la orilla del aspa. Vamos a colocarlo uno por uno. Ya tenemos colocados los tres. Ahí vemos que podemos hasta alzar el aspa. Y ahora nada más lo que nos resta es con paciencia darle vuelta poco a poco. Vamos a sujetar con unas pinzas la tuerca y a darle con una llave en la parte de arriba poco a poco para extraer el aspa. Y ahí tenemos que ya va cediendo. Tiene que ser con calma esperando que el tornillo vaya empujando el aspa hacia afuera. Vamos a hacer poco a poco. Y veremos los resultados en unos momentos. Ahí vemos como ya prácticamente está afuera. Vamos a acabar de darle unas cuantas vueltas más y a sacarla por fin. Ahí tenemos ya por fin pudimos sacar el aspa. Y en buenas condiciones aquí retiramos los ganchos. La verdad estaba muy pegada a esta aspa. Y bueno, aquí tenemos un extractor hechizo solo con alambre galvanizado. Un tornillo con tuerca y protegida en las puntas. Con termofil y puede ser también con cintas de aislar para evitar dañar aspas con plástico que puedan romperse o quebrarse a la hora de aplicarle fuerza. Bueno, eso fue todo en este video. Muchas gracias a mis suscriptores. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.